Música Respecto al ejercicio durante el embarazo y desde cuándo practicarlo En general uno debiera tener en mente que los pilares o los que hoy se consideran pilares de una vida sana en el estado de no gravidez, de no embarazo, son igualmente válidos en el estado de gestación En el embarazo es particularmente válido la conveniencia para la madre y para el niño en gestación evitar los cambios de peso y en especial el sobrepeso y la obesidad de tener una alimentación sana y equilibrada que incluya frutas, verduras, lácteos, pescados especialmente y hacer actividad física Ahora, respecto de actividad física en particular hay dos cosas a considerar Una, que no todas las actividades físicas que se pueden practicar sin embarazo son igualmente practicables durante el embarazo porque a raíz de algunos cambios que le ocurren a la mujer embarazada hay más riesgo de lesiones como esguinces, por ejemplo, por hiperlaxitud de ligamento Así que si a uno le preguntan, deportes especialmente recomendados en el embarazo son natación y bicicleta y en los últimos años se ha agregado de manera muy especial y fuerte yoga y pilates porque además se han puesto de moda, porque permiten ejercitamiento de gran parte de los músculos del cuerpo y porque además contribuyen a una adecuada relajación de la mujer embarazada que muchas veces, y más si tiene más hijos, tiene suficientes motivos de tensión adicional Ahora, en relación a desde qué momento del embarazo practicar actividad física yo creo que no habiendo recomendaciones escritas y claras o categóricas al respecto lo que yo le suelo recomendar a las mujeres embarazadas es que más bien lo practiquen después de los tres meses de embarazo y la razón es simple, tiene que ver con que en el primer trimestre del embarazo se pierde casi un 20% de las gestaciones por defectos del huevo del embarazo propiamente tal, no por cosas evitables pero eso significa en la práctica que si una mujer está haciendo actividad física a veces un poco mayor que lo habitual y pierde un embarazo o tiene molestias ella va a atribuir esa pérdida o las cosas que estén pasando negativas en el embarazo al ejercicio y al deporte físico y la predispone negativamente así que en principio es sano que la mujer practique actividad física regular después de los tres meses de embarazo ¡Gracias! Música 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 Música